No, no depende de nosotros. Cuando nos digan iremos a jugar. Manda en este caso los que tienen los derechos de televisión. Solo me encantaría jugar lo antes posible para poder viajar a Japón y tener el tiempo mayor posible para recuperar, para adaptarnos al jet lag. Ya, pero cuando ponen el partido no piensan en la intercontinental, piensan en el rendimiento que tienen que sacar y justamente a este partido. Que es el que imagino que tendrá mucha audiencia y buscan para esto. Insisto, ha cambiado este año. Cada equipo con unos aires distintos y el que nos pongan iremos a jugar. Sin menación personal preferiría jugar tarde-noche porque siempre en el Bernabéu se ha jugado tarde-noche, en el Camp Nou siempre se ha jugado tarde-noche, este tipo de partidos y a mí me gustaría más. Pero insisto, no tengo buena decisión en esto y deciden los que han invertido tanto dinero en que esta máquina funcione y ese dinero tienen que recuperarlo para poder reinvertirlo, para que esto siga funcionando. Por tanto, entiendo las razones, pero insisto, a la hora que digan hay que adaptarse. El primer año hicimos muy buena Champions desde el inicio y esto nos... Excepto el segundo año que tuvimos que ir a Kiev a asegurarnos la clasificación y que a los primeros demás jornada antes o dos jornadas ya la habíamos conseguido. Estos dos partidos nos da la clasificación que es el primer objetivo. Ese es el más importante. Estos dos partidos debemos ser conscientes de que ganándolos ya lo tendremos o casi casi lo tendremos. Luego ya en la penúltima jornada, pues igual lucharíamos por ser primeros y evidentemente no es fácil de tratar de jugar a San Siro, un equipo tan fuerte como el Milan. Pero queda lejos. Mañana es un equipo que juega bastante junto. No me parece que es un equipo muy, muy, muy defensivo, que si puede va para arriba. Porque, insisto, tiene extremos muy, muy directos. No cogen el balón y ya piensan en driblar y en cara al lateral. Y esto ya produce una cierta sensación de que te agreden. Y veremos si somos capaces de salir bien desde atrás porque defienden bien. El primer punto, media punta, se mueven bien en el tema defensivo. Y hemos de intentar ver si somos capaces de romper eso para luego atacar en segunda fase mejor.